Que nos acusen de falta de previsión o lo que les cuesta a los almerienses en la ejecución de proyectos, bueno, pues realmente nosotros gastamos los fondos de este ayuntamiento en beneficio de los almerienses. Lo gastamos en la ciudad, siempre pensando en la ciudadanía, no en fiestas ni en vicios poco recomendables, tampoco destinamos el dinero en pago de favores por clientelismo político. Que el PSOE ha sido sentenciado por el mayor escándalo de corrupción política y económica en este país por más de 600 millones de euros. Si usted me habla de que hacemos mala gestión porque estamos haciendo frente a obligaciones sobrevenidas no presupuestadas, porque no se conocía que, por supuesto, se iba a romper una tubería, pues me llama la atención cuando realmente la gestión que traemos por esta corporación al pleno y en este caso concreto la aprobación de esta modificación es siempre pensando en los almerienses y gestionando todos los aspectos relacionados con la ciudadanía.